Mami, ya no tienes lo que tengo yo Yo tengo una nota y te pongo mejor Mami, ya no tienes lo que tengo yo Mucho modo fue que yo soy el mejor Mente abierta, cerra la puerta Nos fuimos en esta, ready pa' la fiesta Estoy en pantalones, está fuera del planeta Llego a la fiesta, en la patineta Tú sí sabes moverte como nadie más lo hace Mami, despacio, báilame otra vez Tú sí sabes moverte como nadie más lo hace Mami, despacio, báilame otra vez Báilame otra vez Mami, ya no tienes lo que tengo, yeah Yo tengo una nota y te pongo mejor Mami, ya no tienes lo que tengo, yeah Mucho modo fue que yo soy el mejor Báilame otra vez, ma' que yo te copio Te pongo a ver estrellas como un telescopio Yeah, con toda la pared que yo soy el propio Me dijo un pajarito que no tiene novio, obvio Tienes mil motivos pa' estar conmigo Soy compresivo, nada aburrido, no Tengo algo que te va a mover el piso Con permiso, ya me piste y aterrizo Porque Tú sí sabes moverte como nadie más lo hace Mami, despacio, báilame otra vez Tú sí sabes moverte como nadie más lo hace Mami, despacio, báilame otra vez Mami, ya no tienes lo que tengo, yeah Yo tengo una nota y te pongo mejor Mami, ya no tienes lo que tengo, yeah Mucho modo fue que yo soy el mejor A esto soy un ardo tropical Nada que explicar Tu forma de bailar en el bar Hace que lo quieras repetir en el bar Get it, el bar mundial, bar En fin Báilame otra vez Dime cómo fue, estira, tócate los pies Mira lo que vas a hacer, tira, qué voy a coger Si la vida te da stress, respira otra vez La lo mira en inglés, pira I can't lie the way you make me feel Feel so right, I will never leave you You can't let me without a white And I can't get it, yeah Báilame otra vez Tú sí sabes moverte como nadie más lo hace Mami, despacio, báilame otra vez Mami, yo no tienes lo que tenga ya Yo tengo una nota y te pongo mejor Báilame otra vez Mami, yo no tienes lo que tenga ya Mucho modo fue que yo soy el mejor Báilame otra vez Tú sabes cómo voy Trapped the minds J.K.G. El Jera L.A.L.O Colombia Locombia San Andrea, Santa Marta Oye, no quieres que te parta This is sparta This is Sparta Gracias por ver el video.